Queda captado en video como a plena luz del día yeren de bala a un hombre frente a un negocio en Gurabo. Una agresión grave, herido de bala, fue reportada en horas de la tarde de ayer, martes, en la calle Isidro López, cerca del negocio Rumba Sport Bar, en Gurabo. Según la información preliminar, un hombre resultó con varias heridas de bala en el abdomen en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El hombre fue transportado a una institución hospitalaria y al momento se desconoce su condición de salud. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, en unión al fiscal de turno, investigan estos hechos. Mientras que una conductora de 71 años impacta con su vehículo a un peatón de 57 años en Lares. A través del sistema de emergencia 911 se informó de un accidente de auto con peatón en la tarde de ayer, martes, en la carretera PR11, kilómetro 30.8, del barrio Pueblo Sector Seburukillo, del pueblo de Lares. Según la información que mientras la señora María Leracant Mejías, de 71 años y residente de Lares, conducía su vehículo Ford Fiesta del año 2018 en dirección de San Sebastián hacia Lares. Impacto con su vehículo con el espejo retrovisor lado derecho al peatón que cruzaba la vía de rodaje. El peatón fue identificado como Miguel Montalvo Acevedo, de 57 años, y residente del pueblo de San Sebastián, y resultó con lesiones y heridas, por lo que fue transportado hacia Centro Médico de Río Piedras. El agente, Carlos Vera Vásquez, adscrito al precinto de Lares, del negociado de la policía de Puerto Rico, se hizo a cargo de la investigación. Posponen el juicio federal contra Félix Verdejo. El juicio contra el exboxeador Félix Verdejo, por los hechos en que le quitaron la vida a Keisla Rodríguez Ortiz, fue pospuesto, informó hoy, miércoles, el juez federal Pedro Delgado. El togado informó al jurado que la suspensión se debió a un asunto no anticipado, por lo que reanudarán los trabajos mañana, jueves. El proceso judicial está en la etapa de que la defensa determine si presentará testigos o no. La Fiscalía Federal terminó el desfile de prueba el lunes, después de presentar 31 testigos, durante 13 días, ante el jurado de tres mujeres y nueve hombres, en el Tribunal Federal Enato Rey. Arrestan a Rata, en Guabate, quien era uno de los más buscados de la isla. Agentes, adscritos a la División de Drogas y los alguaciles federales, lograron ayer, martes, arrestar a un hombre, identificado como Carlos Alexis Arroyo Santel, alias Rata, en la zona de Guabate, en calle. El sujeto figuraba en la lista de los más buscados del área de Caguas. Este arresto es parte de la ejecución estratégica y coordinada para sacar a estos prófugos de alto perfil de las calles. La búsqueda de criminales violentos que amenazan la seguridad pública y nuestras comunidades sigue siendo una prioridad para los alguaciles de los Estados Unidos en Puerto Rico, dijo el alguacil a cargo, Wilmer Ocasio Ibarra, en declaraciones escritas. Arroyo Santel fue arrestado en una propiedad de alquiler a corto plazo, Airbnb, en el barrio Guabate, dentro del municipio de Calle. A este se le acusa de participar junto a varias personas en los hechos en que le quitaron la vida a Pedro Gabriel Rosa, de 32 años, el 23 de agosto de 2022, en Calle. También se le vincula a los hechos en que le quitaron la vida a Benjamín Hernández Pereira, de 33 años, ocurrido el 3 de octubre del pasado año, en reparto mantelanos, en Calle. Imponen fianza millonaria, contra sospechoso de haberle quitado la vida a dos hermanos, en restaurante de condado. Las autoridades presentaron cargos en ausencia contra un hombre, identificado como Santiago Apolinar Rondón, de 31 años, por haberles quitado la vida a dos empleados del restaurante, ropa vieja, en condado, y atentar contra la vida del guardia de seguridad del establecimiento. Apolinar Rondón enfrenta cargos de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, riesgo a la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego de la ley de armas. La jueza, Sonia Nieves Cordero, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de cuatro millones de dólares. El agente, José González Pérez, estuvo a cargo de la investigación, por parte del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, adscrito al negociado de la policía de Puerto Rico. Los agentes, de la División de Inteligencia y Arrestos, continúan en la búsqueda de Apolinar Rondón. Mujer recibe botellazo en restaurante de Aguadilla y sufre herida abierta en el rostro. Una mujer recibió un botellazo en la madrugada de hoy cuando se encontraba en el estacionamiento de un negocio de Aguadilla, informó la policía. La agresión grave ocurrió en el establecimiento Freteli, ubicado en la carretera PR-111, kilómetro 2.0 del barrio Palmar de Aguadilla. Según informa la querellante, identificada como de la Maries Soto Matías, de 23 años y residente en Rincón, se encontraba en el estacionamiento del restaurante, cuando alguien, a quien puede identificar, sin mediar palabras, la agredió con una botella de cristal, ocasionándole una herida abierta en el área del rostro. La mujer fue llevada a un hospital de la región, donde fue atendida por el médico de turno. El agente, Luis Rodríguez, del CIC de Aguadilla, asumió la investigación del caso. Hombre de 83 años resulta herido al quedar atrapado por su vehículo en Guayanilla. La policía informó ayer, martes, que un hombre de 83 años resultó herido tras quedar parcialmente atrapado bajo su vehículo en el barrio Verdum, de Guayanilla, durante la tarde. Según el parte policial, el hombre se disponía a cambiar el aceite de su Ford F-150, de color gris, cuando el gato hidráulico que sostenía el vehículo se desplomó. Como resultado, quedó parcialmente atrapado y sufrió una herida en el rostro. La policía precisó que, para médicos de emergencias médicas, trasladaron al hombre al hospital Pavia, en Yauco. El médico de turno lo atendió y describió su condición como estable. Las autoridades solicitan la ayuda ciudadana para localizar a un joven desaparecido desde 2020. Agentes, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de San Juan, continúan con la búsqueda de un joven de 22 años, que desapareció el 3 de septiembre de 2020 en Río Piedras. Kidanis Miguel Rivera Martínez fue reportado desaparecido por su madre. Rivera Martínez fue descrito como de tez blanca, de 5 pies y 7 pulgadas de estatura, 128 libras de peso, ojos color marrón y cabello negro. Además, se informó que tiene un tatuaje en uno de los dedos de la mano derecha y otro en la pantorrilla de la pierna derecha.